Hola, soy Sigurd López y en este vídeo vamos a enseñaros algunas de las novedades que incorpora la nueva serie de Innovation Lounge Key MK4. Una de las nuevas funciones incorporadas en la serie nueva MK4 de Lounge Key de Innovation es el modo de funcionamiento con escalas. Nosotros podemos marcar un modo de escala y seleccionar entre todas las existentes cómo queremos funcionar con ello. Además, a pesar de que toda la serie está pensada para ser integrada en cualquier DAO, si estamos trabajando en concreto con Ableton Live, el modo de escalas se sincronizará con el modo de escalas de Live. Así podemos elegir entre un montón de escalas para trabajar con nuestra música. Podemos hacer que este modo de escalas trabaje filtrando las notas que no pertenecen a la escala, colocando todas las notas de la escala solo en las teclas blancas o haciendo encajar las notas que pulsemos dentro de la escala seleccionada. Esto es particularmente interesante de utilizar con el nuevo modo de acordes mapeados que os mostraremos en otro vídeo. Espero que esta pequeña píldora os haya gustado, no olvidéis activar la campana de suscripciones y darle a me gusta. ¡Gracias!